¡Pipipipim! Bueno, estamos en vivo en Instagram. Vamos a ver que se sumen todos y vamos a invitar el querido Eugenio para que se sume para este vivo acá por Instagram para comentar un poquito sobre sobre el promo del Banco del Sol. Bien, ahí se van sumando algunos. Bienvenidos a todos. Ahí le mando el vivo a Eugenio, así se suma. Y arrancamos. Hola, doctor. ¿Cómo va? No se lo esperaba este vivo en Instagram. Yo de verdad que tampoco. Pero, me dijo Eugenio, ¿podemos hacerlo por Instagram? Bueno, dale nomás, me sirve. Así hacemos uno por acá y se suman rápido. Y pueden ir preguntando cositas y demás. Y después esto lo voy a subir como estreno a YouTube, así que también ahí voy a estar en el chat con ustedes para responder cualquier cosa. Cualquier consulta que van teniendo. ¡Pipipipim! ¡Hola, Ramiro! Hola, Ramiro, ¿cómo andan? Bien, ya sonrido. Bastante, bastante, bastante. Bien, ahí. Ahí le mandé la invitación a Eugenio, a ver cuando se sume. Así arrancamos con este vivo para, bueno, para hablar sobre la promo de Banco del Sol y hacer algunas dudas que vayan teniendo. ¡Hola, Sebas! Héctor, ¿cómo andan? Bienvenidos a los que se van sumando. ¡Toncho! Ahí va, a ver. ¡Cic! 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 A ver. Ahí está. ¡Tac! A ver si puede entrar Eugenio. Ahí va. ¡Hola, Eugenio! ¿Cómo andás? ¡Buenas! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Se escucha bien? Sí, sí, yo te escucho bien. O sea, cada gente ya nos va a ir diciendo que nos escucha bien, pero yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Bárbaro, 10 puntos. Perfecto. Buenísimo. Para charlar un poco. Bien, 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 bien. No teníamos pensado hacerlo por acá por Instagram, pero me dijiste y dije, bueno, dale, le metemos así a un vivo por Instagram, que hacía mil años que no hacía. Y aparte la gente puede interactuar. Surgió y bueno, estaba buena la idea, así que está bueno en charlar un rato. Sí, sí, sí. Aparte me la tiraste, se ve que te queda más cómodo a vos hacerlo por acá por Instagram. Sí, sí, porque en realidad ya veníamos charlando y bueno, suma, suma, la gente se suma, se puede sacar dudas, estamos para eso. Así que que la gente conozca un poco el banco y los beneficios y demás. Así que tratar de hacer una charla distendida. Bien, bien, bien. Bueno, arrancamos si querés. Iniciamos por lo básico. ¿Qué es Banco del Sol? Por si alguno, igual ya acá hay muchos que la vez pasada ya se sumaron, pero bueno, si alguno nuevo no sabe, ¿qué es Banco del Sol? Contame un poquito. Bueno, te comento un poquito. El Banco del Sol, digamos, bueno, es un banco digital, es del grupo Sancor Seguro, digamos, nosotros somos como parte comercial, digamos, de todo lo que es del grupo Sancor Seguro. Dentro del grupo está la parte comercial, o sea, está el banco, que hace ocho meses que ya está activo. Digamos, venimos trabajando en el desarrollo de, digamos, me tocó ser parte de las pruebas, llamémoslo del banco, y de la aplicación y del sistema y demás. Y bueno, es un banco totalmente digital, que es lo que se viene, es nuevo, así que han pasado algunos, si le tocó alguno, algunos errores, la aplicación y demás, pero bueno, fue mejorando y día a día va mejorando. Sí, también había muchos errores por ahí que tenían que ver con el internet. Yo te contaba la otra vez que por ahí me pasaba. Y si por ahí el internet fallaba, o no era tan bueno en megas, por ahí tenía errores. Pero después, si el internet dentro de todo tenés más de 3 megas, te anda bien. Por lo menos a mí, en mi experiencia me pasaba eso. No, anda bien. Y a lo mejor, digamos, nosotros que venimos desde el principio con esto, la cantidad de errores fue disminuciéndose muchísimo, digamos, mucho. Antes eran, los errores eran muchos, y bueno, cada vez son menos, y hoy la verdad que no estamos teniendo grandes inconvenientes. Sí, hay algunos documentos, que a lo mejor uno empieza a conocer también, documentos con la cara del lado derecho, que dicen no apto para votar, entonces, esos documentos se dieron en un momento, creo que fue en el 2013 aproximadamente, eso no lo está tomando el sistema. Hay muy poquitos, son muy puntuales, eso el banco lo hace de forma manual, pero fuera de eso, están dando, bueno, están dando bien la aplicación. Bien. Así que... Bueno, y centrándonos un poquito más en la promo, no sé si tenés que aclarar algo más, aclararlo, si no, centrándonos más en la promo, bueno, si se suman, ahora por un tiempo, que era el 29 de mayo, me habías dicho, que era hasta ese día. Viste que se fue renovando, fue diciembre y enero, después se renovó, bueno, ahora estamos hasta el 29 de mayo, o hablar de acá no hay día, es un montón en la Argentina, ¿no? Entonces sabemos que vamos a pasar dentro de 20 minutos, pero por lo menos hasta el 29 de mayo está confirmado, digamos, con la apertura, digamos, del link, que bueno, te lo puede pasar a vos, o si no mismo a la página, en nuestro Instagram de la organización, digamos, estamos también abriendo la, o sea, haciendo la apertura desde el link, tienen el beneficio de, digamos, de un regalo, en este caso son los 300 pesos, en un momento se dio 500, bajó un poquito, estamos en 300, en realidad también, no es solamente eso, el tema de la apertura del link, sino de que abriendo con el link, quedan como clientes desde la organización, lo podemos hacer, le podemos hacer, ayudan la gestión, digamos, si se le traba la tarjeta, si no le llega, o sea, todo eso le podemos dar apoyo, digamos, de asesoría y comercial, que si entran directamente por, por la aplicación, van a tener el 0800, que están dando bien, digamos, o tienen un 0800, o si no, el mismo chat de la aplicación, pero bueno, hay veces que está bueno, tener la presencia, digamos, o la atención física, también, hemos tenido algún problema, digamos, de que no le hablé a la aplicación, y vos a lo mejor pasás a mi celular, y yo hablaba, y lo solucionábamos, entonces, está bueno que a veces eso, viste, estamos en la edad digital, pero a veces la presencial es importante también. Importante, sí, sí, aparte da otra seguridad, ¿no? Y por ahí eso es algo distintivo del banco, que vos me decías la otra vez, que por ahí no, no hay otros bancos digitales que te ofrezcan esa, esa atención física. Claro, lo que, lo que trató de hacer Sancor, digamos, con el grupo, es tomar, o capturar, todos los productores, que hay casi 9000 productores en toda la República Argentina, siendo puntos de atención, digamos, entonces, hoy, tenemos 9000 puntos de atención en toda la Argentina, entonces somos, por eso en realidad la publicidad dice, el banco digital más humano, porque, digamos, no deja de, ser una atención personalizada, digamos. Claro, y aparte siempre, bueno, la vez pasada nos pasó mucho, y ahora también, de que hay mucha gente por ahí que es reacia, leerlo, che, ¿en serio te regalan plata por crearte la cuenta? Y eso después tiene un costo, algo, y sigue así, son regalos que se hacen en una campaña publicitaria, claro, y después, no tiene costo, no tiene nada, obviamente, en el futuro. No tiene costo, digamos, fue una, digamos, una política que tomó el grupo, de seguir en lo personalizado, de, que sea de boca en boca, de, de hacer un regalo personalizado, y a lo mejor, no salieron, no salieron grandes campañas publicitarias en la televisión, o en la radio, sí, noticias, a lo mejor entraba a Infobay, a la capital, y salían noticias, pero no hicieron una gran campaña publicitaria, la campaña publicitaria fue del, del, de lo más personalizado, digamos, entonces esa fue la idea que, que salió Sancor, y sí, hay gente que, le llama la atención, de lo, de lo gratis, lo de sin costo, digamos, que si a lo mejor lo ponemos a pensar, el costo que, que te cobra, eh, un banco convencional, es el costo que tiene, de, del personal, de, de las, de las oficinas, o de, o de las sucursales, que hoy Sancor, digamos, o el Banco del Sol no lo tiene, porque ya usa, eh, las oficinas, de, de los productores de seguro, entonces, al disminuir esos, esos gastos, eh, termina siendo, digamos, sin costo, la, la, la cuenta. No solamente que, es sin costo, sino que, es remunerada, digamos, sabemos que, digamos, para que todos, eh, comprendan un poquito más, digamos, eh, una cuenta remunerada, significa que, teniendo la plata, digamos, o un monto, en la cuenta, en la caja de ahorro, eh, vamos a tener un, un, un interés, que hoy, que hoy está en el 20% anual, digamos, ¿no? No es un plazo fijo, digamos, porque mucha gente, ah, es un plazo fijo, no, porque la plata, está disponible, digamos, yo en el momento que yo la necesite, eh, la voy a tener. Obvio que, también se pueden generar, dentro de la misma aplicación, un plazo fijo, se puede, eh, que el, el interés es mayor, pero la plata no está disponible, vos tenés que esperar los 30, 60, 90 días, que se avanza el plazo fijo. Claro, claro. Y bueno, justamente ahí, mencionaba de caja de ahorro, ¿qué, qué caja de ahorro, te da, obviamente, la apertura de, de la cuenta en Banco de Sol? Exacto, una, una caja de ahorro que tiene, digamos, se pueden hacer transferencias, eh, se puede hacer extracciones de, de dinero, digamos, hoy todavía no está habilitada la parte de ingreso, digamos, del ingreso de plata por, por cajeros, o por, claro, exacto, solamente por transferencias, se pueden pagar, eh, servicios, hasta 4.500 servicios se pueden pagar hoy, transferencias, plazo fijo, muchas de las preguntas que hacen es, la cuenta en dólares, lamentablemente lo tenemos desarrollado, pero está trabado, eh, hoy, digamos, eh, la política actual no de, o no deja y no quiere, digamos, a lo mejor se comercialice, eh, lo que es, eh, el dólar, así que, bueno, eso, eso está para salir, pero no con autorización, tarjeta de crédito en desarrollo, que también vi ahí alguna pregunta al tema de la tarjeta de crédito, eh, está en desarrollo, eh, en estos momentos se está tratando de pasar, porque ya tiene el banco, ya tiene la parte de la, de todo lo que son los créditos, eh, pero bueno, todavía no se puede sacar directamente por la, eh, está a punto de salir también, digamos, se está trabajando mucho, así que, eh, creo que es una buena opción. Claro, bueno, cualquier duda, acá la gente va a ir preguntando, vos si ves alguna pregunta o quieras responder, ahí vamos a estar para, para solucionar dudas en estos últimos minutos. ¿Hay algo más que quieras aclarar? Yo, la verdad que ya con las preguntas que hicimos, está, está bastante claro, y obviamente, si alguno por ahí tenía la, que viene de antes, y decía, ¿por qué antes 500 y por qué ahora 300? ¿Querés explicarlo vos? ¿Querés que lo diga yo? No, lo que pasó con el tema de los regalos fue, bueno, eh, la típica, avivada argentina, la argentina, claro, que a lo mejor, mandaban los links a, a varios puntos comerciales, entonces, digamos, como no sé, como todavía el sistema de, de interno nuestro no terminaba, digamos, no es, eh, inmediatamente que el, que el cliente va referenciado al productor, eh, y eso tarda, entonces, digamos, teníamos que averiguar con el banco, y el banco te, te pasaba un informe, y demás, entonces, bueno, por eso mismo se empezó a, 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 a no hacer tan, tan masivamente el, el regalo, digamos. Pero bueno, a ver, la idea no es tanto a lo mejor los 500, los 300, los 600, lo que sea, sino de que puedan bajarse la aplicación, la usen, eh, si tienen dudas, o, o, o mejoras a, a, a plantear, está bueno también que lo plantee. Sí, obviamente. Sí, acá, bueno, vamos a ver alguna, alguna pregunta que va a ir surgiendo, y si no, después ahí cuando lo suba como estreno a YouTube, también voy a estar ahí en el chat, para, para responder dudas, o en todo caso, si hay alguna pregunta que no la sé, para recopilarlas, y mandártelas a vos, y después hacer un, sí, un top con preguntas y, y dudas, para responder. Pero sí, justamente lo que decías recién, del tema de, de los links, y los regalos de la vez pasada, ahora, el otro día, apenas subí la historia, que avisé que volvíamos, viste, a activar la promo, me llegó un mail con una, con una cuenta de la vez pasada, de calcular, ni me habían pedido el link, ni nada, y ya estaban mandándome de vuelta, los mails, así que sí, hubo, 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 no era, digamos, al principio, pero era un 10% como el Estado. Claro, digamos, el, el banco también va creciendo, va conociendo, porque, digamos, nosotros, o el, o el banco viene del rubro del seguro, y, y no del rubro del banco, entonces, bueno, hay cositas también que va, va, va conociendo, y va mejorando, y bueno, de eso se trata también, de ir mejorando, y de ir escuchando un poquito también a la gente, si siguen a la, a la cuenta, a la cuenta del Banco del Sol, están continuamente preguntando, qué te gustaría, qué no anda, qué te anda mal, qué te gustaría ver en la aplicación, es continuo eso, para, para tratar de escuchar al, al que realmente lo usa, ¿no? Claro. Bueno, y después, aparte de, sí. No nos olvidemos que, digamos, no, no tiene tarjeta de crédito, pero sí, la tarjeta de débito, de débito, Visa Contact Live Internacional, digamos, eso sí, ya llega, es sin cargo, digamos, apenas abren la aplicación, tienen la tarjeta de débito, eh, digital, y, te llega sin cargo, la física, puede tardar un par de días más, o menos, está tardando 10, 12, 15, 7, depende la zona, depende un poco también, eh, el correo, si, si hay una, si es de alguna ciudad chica, o grande, pero, digamos, llega. Claro, sí, o lo que tuve yo, que te decía la vez pasada, que, supuestamente, habían venido dos veces acá a mi casa a traerla, y en realidad, el correo que tenía que traerla, nunca había venido, no sé qué había pasado ahí, pero bueno, pueden pasar esos errores también, con el transporte, en el médico. Claro, a nosotros, a mí en particular, hubo un cliente en Arrecife, amigo, le pasó lo mismo, eh, aparecía como que había sido entregada, y no, y se hizo, se hizo el reclamo desde el banco, y le tenía el correo. Ya. Ahí, bueno, ahí ya como que nos excede un poquito, sí podemos hacer la gestión del pedido, del reclamo, pero, pero bueno, pero bueno, viste, hay cosas que también exceden, y más en esta época, pandemia y demás, pero bueno, creo que es una aplicación, que están dando bien, es súper cómoda, súper fácil para, para, para el de 18, y para el de 60, eh, últimamente también se agregó, eh, todo lo que es, el ingreso facial, y digamos, para, para entrar con el, con el dedo, si ya, ya no, tenés que recordar la contraseña, eh, hay, lo que pasa con algunos bancos, convencionales, que, para ingresar es una contraseña, para hacer una transferencia, otra contraseña, y terminás poniendo 10 contraseñas, para hacer una transferencia de, de 500 pesos, a lo mejor. Claro, claro, sí, sí, puede pasar. Y después, bueno, comentá también, que es, obviamente, como casi cualquier, eh, formato y método de pago, billetera virtual, de hoy en día, que también se pueden hacer pagos, pagar tarjeta celular, pagar impuestos, lo que sea también ahí, desde. 4.500 servicios se pueden pagar, desde, directamente desde la aplicación, buscando el servicio que, que, que se quiere pagar, se, se paga directamente desde ahí, es súper simple, digamos, y es, o sea, amigable con, con todos, digamos. Así que, está bueno, siempre hay para mejorar, eh, hay cositas y detalles, como, como el que decía, a lo mejor, de, de, de la velocidad de internet, digamos, que tenés que tener un buen internet, para que te ande rápido, eh, pero bueno, con la, con la última actualización, mejoró, mejoró, no, eso, mejoró bastante. Si, si ven, a lo mejor, el que, el que le gusta un, un poco la parte más, cibernética, digamos, se va actualizando mucho, la aplicación, se van viendo las versiones, ahí mismo, en la aplicación y demás, y, y está bueno, porque cada vez que entras, si no sos de entrar, todos los días, y entras una vez por semana, o cada 15 días, vas a, se nota, digamos, las modificaciones. Sí, por ahí renegás, como le pasó a Pascualito, otra vez, que nos mandaba bastantes mails, pero bueno, después, le agarrás a mano. Sí, 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 costó, costó ahí, pero bueno, creo que tenía un problema de internet, porque, en ese caso, digamos, las aplicaciones le andaban, pero después se le trababa, bueno, creo que salió adelante. Claro, pero bueno, también ahí justamente, bueno, me mandó un mensaje a mí, un mail, yo le apité tu número, creo, o tu mail, para que, bueno, te contacte, y le solucionamos ahí el tema, así que cualquier persona también nos puede contactar para solucionar alguna duda, alguna consulta que tengan, y bueno, y después, recalcar esto, que son un regalo de 300 pesos en este caso, y que no tiene costo después, no es que te van a coger, cobrar después, más adelante, no, no, no tiene costo, a ver, no sé si es bueno que lo diga o no, pero digamos, hoy tenemos tres bancos digitales en la Argentina, digamos, ninguno de los tres tiene costo, digamos, es lo que se viene, entiendo que también, por eso, digamos, ya muchos bancos convencionales salieron con algún tipo de cuenta sin costo, y demás, y demás, se está trabajando en toda la parte empresarial, como son las cuentas sueldos y demás, y algún beneficio para todo lo que es más empresarial y PYME, la tarjeta agro, hay como un panorama de futuro a seguir creciendo y mejorando en todo lo que es el banco, así que bueno, hay que esperar, digamos, y seguir trabajando y metiéndole, y obvio que escuchando siempre al usuario a ver qué es lo que necesita, lo que le gusta y demás. Bueno, perfecto, vamos a ir cerrando el último minuto, vemos si alguna pregunta surge acá, y después, bueno, obviamente aclarar que la promoción, obviamente, tienen que pedirme el link, nosotros le pasamos el link, y después en base a eso, bueno, esperar unos días, no sé cuánto demoran ahora, sigue con tres, cuatro días, dos, aclararme eso, que hasta a mí también, la otra vez me olvidé de preguntarle cuántos días ahora está tardando el tema, en cuatro o cinco días, porque ahora como pedimos el detalle, para que no siga pasando la viveza argentina, digamos, y saber que están dentro de nuestro, de nuestro, del nuestro, que es cliente nuestro, digamos, claro, exacto, de nuestros referidos, le pedimos la captura de pantalla, que aparece como asesores, aparece la organización, y bueno, pero vuelvo a repetir, es más, creo que el beneficio mayor, es que, si tiene algún problema, el día de mañana, porque, no le llega la tarjeta, no sé, sacaron un crédito, y tienen dudas, los podemos atender directamente, que a lo mejor, cuando uno tiene un problema, está bueno, escuchar a alguien, del otro lado, y no una máquina. Claro, claro, sí, como en este caso, que estamos acá nosotros, bueno, poniendo la cara, y para que sepan, y bueno, aclarar dudas y demás, y que no, que no sea, no sé, una publicidad gráfica, por así decirlo, sino que, estamos acá, contando un poco, bueno, las capacidades de la aplicación, lo que se puede hacer, y que no, bueno, aclarando dudas, que no tiene costo, de que es real, y que, y de que se piden ciertos datos, o ciertas capturas, para corroborar, de que, van de nuestra parte, y no, como pasó otra vez, mandaban cuentas viejas, o cuentas de otros, de otros agentes, por así decirlo. Claro, a mí me gustaría no pedirlo, pero bueno, vos lo viviste en carne propia, todo lo que pasaba, entonces, bueno, el banco también, como un poquito para resguardarse, dice, che, bueno, hagamos esto, y sigamos con la publicidad, digamos. Claro, ahí se va a preguntas, si ya somos clientes de Sancor, ¿hay algún beneficio extra? Para, para, seguros nuevos, sí, tienen descuentos, tienen descuentos, hubo descuentos, por ejemplo, en el verano, en lo que fue Córdoba, y toda la parte turística, para, para los hisopados, estamos, o sea, está pronto a salir, de descuentos en, vamos a suponer, estaciones de servicio, los, X día, supermercado, X día, se está trabajando en eso, digamos, también. Pero, en particular, para los que son clientes de nuevo, para seguros nuevos, sí, primero que se puede hacer el débito, directamente, desde la cuenta, y, se pueden conseguir descuentos, sí. Bien, perfecto, bueno, buenísimo. Ahí, a lo mejor, tendría que contactarse, con su asesor, y ver que, su productor de seguro, y ver que descuentos le pueden hacer, pero bueno, se pueden llevar a conseguir. Así que, bueno, bueno, gracias, gracias, gracias por el tiempo, cualquier cosa, estamos a, a disposición, en el, en el Instagram, de la organización, así que, preguntas, estamos, online. Dale, perfecto, sí, después, acá cuando subamos a YouTube, o a las redes, vamos a estar ahí, atentos a los comentarios, o al chat, a lo que sea, para poder responder, o por lo menos, para ver la pregunta, y después yo te la mando, porque seguramente, cuestiones técnicas, o bueno, de ese tema ahí, si es cliente, si no, qué beneficio, y demás, bueno, son cosas ya técnicas, que vos sabés más que yo, así que, cualquier cosa te las paso, y bueno, cualquier cosa, déjenme acá sus, sus consultas. Bueno, bueno, un saludo grande para todos, y bueno, a disposición para, para, para un futuro, hacer otro, y contar los nuevos beneficios, que traiga el grupo, Sancor Seguro, y junto al Banco del Sol. Dale, perfecto, bueno, gracias Eugenio, ahí después vamos a dejar el link, el enlace de la organización. La próxima, también, comentando un poco, de, algunos productos, también se puede hablar de la parte financiera, y demás, eso lo podemos organizar sin problema. Dale, dale, perfecto. Hay seguros, hay seguros de inversión, y demás, que a lo mejor la gente, no conoce mucho, se pueden comentar también. Buenísimo, buenísimo. Bueno Eugenio, para un futuro. Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por estar. Adiós, chau, chau. Nos vemos, chau, chau.